Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, la otra semana, la última semana de esta temporada, agosto mes de descanso por excelencia, no vamos a hacer menos y vamos a hacer una pausa hasta el mes de septiembre donde esperamos ofrecerte en diferido, eso sí, el festival de rock de San Ginés que se celebra pues justamente a nuestras espaldas, este será el escenario donde un total de 14 bandas estarán actuando en esta edición número 28, nacida en el año 1990 frente a la Casa de la Juventud, pues hace ahora mismo 29 años, pero como hemos repetido en numerosas ocasiones, cumple 28 debido a que en el 2015 se vio truncada la posibilidad de realizarse la edición 25 que es la que tocaba en aquel tiempo, bueno pues esta semana, jueves que estamos ya pues se está realizando ya sobre la maritia el festival de rock de San Ginés, mientras se está emitiendo este último programa de la temporada, cuatro bandas locales, saco mierda, maleficio, distorsión y clase turista, esas cuatro bandas ya mismo están actuando en este escenario que tenemos detrás. ¿Qué nos viene el viernes? El viernes tendremos desde la isla de Tenerife, nos llegan Abuela Muerte y Doctor Yao, con ellos vamos a comenzar mucho más que rock and roll con Doctor Yao sonando mucho más que rock and roll. Yo quiero encontrarte otra vez, te busco en mi mente, después lo siento que no volveré, con la suerte que te encontré, no busco, no encuentro, la manera de tenerte, no busco, no encuentro, la manera de entenderlo. Siento que te perdí y vivo con lo que fui. Ahora vuelvo y hablo de ti, ahora vuelvo y hablo de ti, la muerte que vive en mí. No busco, no encuentro, no busco, no encuentro, la manera de tenerte, no busco, no encuentro, solo en mi habitación. Solo en mi habitación oigo murmullos y acormenta en mi interior. Yo quiero, solo quiero, solo quiero vivir. No busco, solo en mi habitación. No busco, solo. No busco, no encuentro La manera de tenerte No busco, no encuentro La manera de entendérselo No busco, no encuentro La manera de entendérselo Libre, así se llama el último trabajo discográfico Editado por la bola muerte Editado por los 80 pasan facturas Ese sello de la isla de Tenerife Que además de editar en muy contadas ocasiones material de bandas actuales Se dedica muy mucho a la edición de material Pues que ya difícil de conseguirlo Prácticamente no existe Ni en formato vinilo Ni en cassette Ni en CD Ninguno de los formatos Bueno, existirá, existirá Pero vete tú a conseguirlo Digamos, reedita mucho de ese tipo de material Ya ten un vistacito a su Facebook Los 80 pasan facturas Ahí te puedes hacer una idea O ver todo su extenso catarro Libre, a bola muerte Esto es Mucho más Carro Can Roll Subtitulado por Jnkoil 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 de negro, camino aterrador, el cerebro se apaga, el fin de la función, y se piñe de negro, camino aterrador, el cerebro se apaga, el fin de la función, sentencia cognitiva, cadenas de ruido, aislado en el silencio, el último es tanto. El cerebro se apaga, el fin de la función. Esta semana teníamos las últimas tres bandas que íbamos a emitir en el programa, de las cuales tenemos material gráfico, o bien en directo, o bien en videoclip. Es el caso de los verbenas, pues ellos estarán actuando el sábado, en el último día, recordarte, jueves, viernes y sábado, 8, 9 y 10 de agosto, la plaza del almacén. En este escenario estarán actuando 14 bandas. No es nada la cosa, el sábado, como bien decíamos, estarán actuando los verbenas, son de aquí, de la casa, hace muy, muy, muy poquito tiempo, pues casi nada, podríamos decir, editaron un, editaron no, grabaron un videoclip, ya ha sonado aquí en mucho más que rock and roll, pero no está de más recordarlo, sobre todo, para refrescar la memoria musical de los verbenas. ¡Gracias! 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 Y yo me voy de Atanje A modo de rellenar el programa de hoy Y despedirnos hasta septiembre Que volveremos otra vez aquí en Biofera Televisión Mucho más que a Rock and Roll Nos vamos a trasladar en el tiempo Si la semana pasada teníamos a Porretas Que actuaron aquí en otro escenario Completamente diferente También lo hizo en el 2016 No, en el 2017, perdón Obús, también aquí en esta plaza Diferente escenario, por supuesto Que sí, pero bueno El caso es que actuaron, hicieron su espectáculo La gente llenó la plaza Como esperamos, que se llene En estos tres días de puro rock and roll En la plaza del almacén Nos quedamos recordando Esa actuación, uno de los temas de Obús En el Festival de Rock de San Ginés En el año 2017 Vamos, amigo, y bebé conmigo Acaba tu copa, te pido más Hoy es una noche conmigo Y ya no para dejes Acaba no poderte ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Argy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Perder la cuenta, abrojando con ella, siempre encuentro algo por lo que esta noche brindar. Tiro de mi amiga o el tira de mí, no tiene importancia quién tira de qué. Ya ni mucho whisky, tira mi permí, soy un contenta y se tiene solo de pie. ¡Vamos! ¡Atena a poder ver! ¡Arriba esos botes! ¡Lanzarote muchísimas gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! como tú, así que aún nos mantenemos y ya nos pararemos hasta no poderte. ¡Arriba el sorbote! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video.